Botepear, 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 botepear ¿Ahorran a mi lecín? Están muertos, gente Están muertos aquí todos, están muertos aquí todos Aquí todos, adiós por Katarina Katarina gameplay, brother, Katarina gameplay Katarina gameplay, así es Asesinato cuádruple ¡Buenas, amigos! Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo Katarina Vamos a encontrar una Lux y Vamos a ver la partida, gente, recuerden, Ranked En vivo, y nada, recuerden Las Rankeds en vivo son ahí por YouTube Morado, me pueden encontrar como Lukewear, y este matchup en general No es tan complicado, menos de que sí pokea bastante Pero así digamos que Que es imposible, no, no es imposible Nuestra idea igual es sacar ventaja Por bots, gente, es una Lux No siempre juegan agresivo, y realmente Tiene barrier, no nos interesa mucho intentar matarle Solamente intentar aguantar lo máximo Posible y epiar abajo, gente Epiar abajo, encima es un Draven Los Draven siempre juegan bien agresivos Siempre les regalan mucha ventaja Entonces, eh, nada O sea, podemos sacar bastante provecho De que ellos se adelanten Y pushen un poquito Y se expongan y todo eso Pero recuerden, no pasa nada Miren, aquí yo estoy en el 2 Yo podría tepear allá Pero está en nivel 1 todavía mi Bolden Mi Bolden está todavía en nivel 1 Y nivel 1 todavía no puedo No, no se puede hacer mucho realmente Pero Maybe después esta wey podría Pero todavía no saco mi nivel 3 Y contra un Draven sí Requiero mi nivel 3 realmente Porque si no saco mi nivel 3 Va a ser más de complicado Poder matarles Pero ahorita saco nivel 3 aquí Vamos a intentar Limpiar un poquito la wey Lo más rápido posible Ok, ahí se regaló el Trade, eh Se regaló el Trade Aquí en lugar de tepear Lo que hago es tradearle Porque se me regaló un poquito Se me está regalando todavía Le dejo un poquito low, gente Le dejo un poquito low Tengo Electrocutal Tiene Barrier Sigo viendo Bolden Vamos a ver Sigo viendo Bot El problema es que A ver, es una Yuumi Lushan No van a poder seguir mucho la jugada Entonces necesito que se adelanten Muy hard Los dos de Bolden Enemigos Para ver si puedo tepearles Si no, realmente Es que no No voy a hacerles nada De alguna forma Puedo buscar Mira, ahí está un TP Ahí está TP Ahí está TP Un solo TP Perfecto Primera sangre Y deberemos Poder sacar otra kill No, no voy a sacar otra kill Eh... Ah, mira, mira Miren, miren Miren, miren Miren de 100 Ok Rotamos Tenemos TP Y podemos ahora rotar a Mir Está confiada la Lux Está confiadita la Lux Esquiamos Perfecto Está muerta Perfecto Si se dieron cuenta Lo que hice fue pegarle E, W Ya cuando vi que él Vio brincar O iba a flashear O hacer absolutamente O hacer algo Ya lo que hice ahí Fue básicamente perseguirle Con pegarle la Cuder Ya último segundo Antes de que flasheara Y me maxee ahí rápido la E Porque quería un poquito más rápido Mi cooldown Quería un poquito más rápido Mi E Quería un poquito más rápido Mi cooldown Para poder alcanzar a Lux En caso de que flasheara Porque sabía que iba a intentar escapar Es por eso me maxee un punto a la E Ya saben Para bajar un poquito el cooldown Y poder tirar más rápido el combo Vamos a base, gente Y ya, miren Yo con esto de ventaja Compro botas de hechicero Para poder rotar un poquito el mapa Llegamos a línea Lux está intentando Este... Pushar su línea No podemos aquí Arriesgarnos tanto, gente Recuerden Somos una Katarina Ya estamos de ventaja Tenemos dos kills No podemos simplemente llegar Y que nos desgasten Tenemos las pociones De igual forma Pero no tiene sentido desgastarnos Si no podemos hacer Absolutamente nada Para movernos o algo Vamos a pushar ahora sí la línea Y hay kills abajo de nuevo Kills abajo Siempre hay kills abajo, gente Recuerden eso Ya se murió mi botlane Pero hay kills abajo O sea No importa que mi botlane se muera Pero hay kills abajo Yo voy a rotar No importa No importa que... Creo que sí alcanzo llegar, eh Menos de que tengo un ward Tendrá un ward aquí Lo matamos, eh Perfecto Lo matamos también a él, eh Perfecto, perfecto Si nos escapamos Nos escapamos Ok, perfecto, perfecto Y ahí, gente Ya estamos agarrando kills Como locos Uy, uy Lo alcanzamos, lo alcanzamos Lo alcanzamos, lo alcanzamos Lo alcanzamos Venga, venga, venga Está muerta, está muerta Está muerta Ok, uh Y vamos electrocutar Y muerta Ya sacamos un snowball gigante, gente Simplemente Rotando, viendo la oportunidad De sacar algo Killing Bolden Eh Yo a veces hago eso Como lo que hice en esta partida Y no siempre salen kills Y no siempre sacas ventaja Y a veces te quedas muy behind Por hacer eso Pero la mayoría de partidas O bueno, un 60% más de partidas Sale decente Pues cuando yo hago eso Y sale mal Es como que la gente Si te pinguea Te llora Te empiezan a flamear Pero pues nada O sea, básicamente Es el gameplay de Katarina Desde la base me viene Hasta Bolden Voy a perder una wave No importa O sea, yo voy a seguir Campeando Bolden Aquí matamos, eh No importa que me muera No importa que me muera Bien, perfecto Encima se la llevó Nami Es que a mí no me importa morir, gente Si se fijan Lo que estoy haciendo Es dejar súper atrás A la Bolden enemiga Ya si después de eso Este Mi Bolden no hace nada Y absolutamente La partida se pierde De igual forma Ya no hay mucho más que hacer O sea, yo estoy dejando Súper atrás al Draven Y le estoy dando Le estoy dando kills Y ventaja a mi equipo Y a mí me llevé una kill Se llevó otra kill Creo que Lushan Ah, no Se la llevó Yumi, creo Pero mi shutdown De 400 de oro Se lo llevó Nami Entonces está súper bien eso Tipo, el Draven está atrás Súper atrás Y yo cada vez Me estoy sacando más adelante Y mi Bolden también Más adelante Y es preocupante Que un Draven No saque kills en early Pues claro que es preocupante Ese Draven Ese Smurf Seguramente Es hasta por eso Está ganándoles un poquito De Bolden Aquí lo único que me preocupa Es una vez que los deje solos Si siguen muriendo Ahí sí va a ser un problema gigante O sea, yo ya no No siempre voy a poder Ayudarlos en toda la partida Pero ojalá que no mueran O sea, ojalá que Que aguanten todo lo posible La ventaja que les estoy dando La mayoría de veces es mejor Que yo me ayude La ventaja Sí, pero no siempre Te la puedes llevar O sea, no siempre Te puedes llevar las kills Ya tiene Barrier Y Exhaust Kai y Flash A ver si se acerca Aquí un poquito Y se arriesga Si se arriesga Puedo hacer algo Lo que hago es siempre Para limpiar la wave Me acerco con el combito Ahí Me acerco Quiteo, quiteo Esquivo un poquito Que no me voy a pegar nada Ok, de nuevo Van a diviar abajo Voy para allá Tenemos TP No tenemos TP Abajo siguen los problemas Gente, abajo Hay problemitas Pero estarían aún peor Si no les ayudaran nada Acá estoy yo Acá estoy yo Pero no No, no, no No es muy buena idea Pelear ahí Si están diviando Sí, pero si no No pasa nada Déjenlos Ellos con que no hagan Los destrozos Que hacen normalmente Los Draven Con que los Draven No estén destrozando La voz Necesitamos bien Y no se preocupen Es que estoy atrás de nivel Siendo Katarina No, no pasa nada Llego, llego para allá Llego para allá Ah, lo que acaba de bajarle Tienen que smitear ahí Bueno, tiene smitear Que si lo matan Que si lo matan Que si lo matan A mi A mi Lesin No sé dónde fue el No sé dónde fue Lux No creo que se ha tilteado Tampoco es que esté tan atrás de Lux Aquí, aquí está Esquiamos un poquito Vamos para atrás Estamos muy cerca De nuestro ítem Tengo TP en 20 segundos Y yo voy a seguir Yendo a Bolin Gente, yo voy a seguir Yendo a Bolin Voy a seguir moviéndome a Bolin Es muy importante Por eso esta runa De correr rápido Porque podemos ir a Bolin Por favor Necesito un guard allá Necesito un guard Si ponen un guard allá Y yo TP Y ahorita que tenga TP Voy Se nos la damos Tenga mucho cuidado Porque aquí Les pueden comer Con un combo Con la Lux Entonces Si puede ser muy perjudicial Si les agarran ahí con un combo Tienen que tener mucho cuidado De estar haciéndose cosas Realmente estoy perdiendo En farmeo contra la Lux Pero pues es algo obvio A ver si no tiene guard por aquí Yo quiero vaquear Comprar mi ítem Y tengo TP Para inmediatamente hacer algo Por Bolin Tengo Necesito Si, tengo TP Pero necesito un guard Yo necesito un guard Necesito 100% un guard O sea, puedo TP Allá Botepear 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 Ahorran a mi A mi lesín Están muertos Gente Están muertos aquí todos Están muertos aquí todos Aquí todos Adiós por Katarina Katarina gameplay Brother Katarina gameplay Katarina gameplay Así es Asesinato cuádruple O sea, es lo que les digo O sea Es cosa de saber Un poco Cuando movernos Cuando rotar Cuando hacer las cosas Porque es que si Si hacemos todo lo loco A veces sale mal Pero hay veces que sale muy bien O sea, ejemplo Esta partida Esas partidas que les he subido a YouTube Salen bien Hay partidas que salen bien Es que hay partidas que salen bien Pero así como Así como hay partidas que me salen bien Hay partidas que salen muy mal Y lo único que hacen es flamearme Es como que ¿Por qué haces eso, dude? ¿Qué te pepe tan malo? ¿Qué estás haciendo? Pero nada O sea, ahí nos salió Y obviamente pues nos agradecen Y sorprenden como Ah, what the fuck la Katarina Pero pues nada Eh Ya acabamos de estompear al Draven, gente Acabamos de estompear nosotros al Draven Ya el Draven no va a poder hacer nada En toda la partida Bueno, si puede hacer Sería muy triste Pero Pero ya realmente está muy, muy atrás Aquí matamos, eh Aquí matamos al Draven Oh, y si le ha pegado un poquito de mi R Lo mataba Lo mataba Si le pegaba un poquito de mi R Perfecto Vámonos Va a ser gente Tenemos mucho oro ¿Y cuál es el siguiente ítem? Ustedes dirán ahí Lover, cómprate Mejais Lover, cómprate Mejais No se compren Mejais Porque saben que no van a poder Este Tener toda la ventaja Pues siempre Van a morir pronto Seguramente Yo voy a morir pronto Seguramente Porque no siempre me van a salir las plays No siempre me van a salir las playstations Tienen un Malphite Un Shinshao Un Draven En general Si yo cometo un pequeño error Me matan Y si pierdo el Mejais Sin tener mi segundo ítem Va a ser algo Catastrófico O sea, no voy a poder hacer nada después Sirve de nada Hacerme Mejais Y luego morir Explico, o sea Será muy arriesgado Ay, pega, pega Mira, alcanzo ahí para arriba, eh La Lux está intentando gankear Como si fuera Katarina Porque no tiene nada más que hacer Pero es que simplemente No puede hacer nada ya Ya la Lux está en otro mundo Aquí agarro ahorita la Lux, eh Y la mato A menos de que esté muy bajo de torre La Lux está al otro lado Perfecto, free kill Danzo mi E Danzo mi E Para el otro lado Y listo Sé que tengo el daño Para poder matarle Y nada Estamos muy fuertes, gente Pero ahí sacas otros stacks De Mejais Y te recuperas Sí, pero si hubiera muerto ahí Por ejemplo Pierdo todos mis stacks En general Sacar Mejais tan rápido No es tan buena idea Yo podría ir corriendo Hoy para allá En mid Pero creo que mi equipo Lo tiene solucionado Ya les di mucha ventaja A mi equipo Ya, mira, ya pueden solos O sea, ya mi equipo Ya mi equipo creció Ya mi equipo está fuertecito Yo aquí prefiero sacar Las placas con la Yuumi Recuerden Las placas son El único oro Que jamás se puede recuperar En la partida como tal O sea Se puede recuperar Oro de varones Se puede recuperar Oro de dragones De varones y dragones Pero no se puede recuperar Un oro de placas Es que realmente De placas no sirve O sea Más bien El oro de placas No se puede recuperar O sea, el oro va a quedar ahí Y ya Después de minuto catorce No se puede conseguir El oro de placas Vámonos Vamos a ver Tenemos ya el item completo Y ahora sí A buscar un Sonias Ya después del Sonias Ya ahora sí Podemos comprar Nuestro Nuestro Mejais Después del Sonias Aquí está el Draven Aquí está el Draven Aquí está el Draven Está muerto el Draven Está muerto el Draven Y también Te nos vas a morir Nami Adiós Adiós Nami Pasamos para atrás Salimos Y podemos hacer engage Ahorita Si se nos regala La Lux La Lux muere La Lux muere gente Perfecto Muerta 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 Yo como muerta Y no muere la tipa Es como que bien Bien Vamos súper bien Súper fuertes Vamos de paso Para Top lane gente Encima yo aquí Con un gatete Buenísima Buenísima A ver Vamos a pegar WR Ok ¿No? Ahora sí Vamos ahí Y miren Lo que yo hice directamente No fue pegar mi R No pegar mi otra realidad Porque yo sabía que si iba a escapar O sea, no pego mi Q Inmediatamente Me espero un poquito Para luego pegarle La Q Para perseguirlo Y bueno Aquí kill Tras kill Tras kill Simplemente Nos vamos por acá Vamos a buscar un poquito Para rotar Mira, mira, mira Viene Shin Shao Viene Shin Shao No nos ha visto Ya gastos May Y se rindieron No pudieron Con la Katawina Con la Pentarina No pudieron No pudieron No pudieron Con esas rotaciones Para Bolden Vamos a ver Cuánto daño Hicimos En la partida Pero básicamente Así se gana Una partida Con Katarina Guía perfecta Y bueno Diríamos que esta partida Técnicamente la ganamos Solos No voy a quitarle mucho El mérito de Yumi Pero básicamente Las acciones Que hicimos en la partida Lograron hacer Que ganáramos el juego 14 mil de daño 15 minutos Su render asegurado Simplemente No tuvieron ninguna opción Contra la Katawina Contra la Pentarina Que ahí nos faltó Una kill Para sacar Penta Pero bueno Dieron su render Si hubiera avanzado Un poco más la partida La partida era Penta kill Tras Penta kill Era un snowball Ya muy grande Que teníamos En 15 minutos Teníamos ya Casi 4 ítems Cuento las botas Como ítem Vale